bueno aquí estamos usando nuestro inversor que generalmente lo utilizamos para instalaciones fotovoltaicas en lo que es una ambulancia estamos haciendo la prueba con un equipo generador de oxígeno ya vemos cómo funciona muy bien se mantienen los voltajes bastante estables y la ambulancia puede obtener oxígeno sin ningún tipo de restricción siempre va a estar generando su propio oxígeno como muestra la saturación de oxígeno pero como muestra el porcentaje del oxígeno que está emanando por ejemplo ahí son dos litros y te daba 80 y 98 por ciento de pureza no a qué cool super